Ingenieros, geólogos y profesionales sociales madrugaron para atender a los más de 120 damnificados por el alud de tierra en el barrio La Cruz. Realizaron un censo para determinar el número de personas que lo perdieron todo por culpa del invierno. Tras comprobar que habitaban zona de alto riesgo, los técnicos determinaron evacuación definitiva de 44 viviendas construidas hace más de ocho meses en esa zona boscosa del nororiente de Medellín. Esta zona, como muchas otras zonas que tenemos en Medellín, son zonas de alto riesgo, en el cual nosotros mantenemos monitoreados y que las personas, la recomendación es que siempre aprendan a llamar al 123, a escuchar la montaña, a ver qué movimientos hay. Los organismos de socorro dicen que las labores de prevención y las alertas temprano evitaron que el deslizamiento terminara en una tragedia mayor, pues los propios afectados, acompañados de bomberos, iniciaron la evacuación una hora antes de que la tierra se les viniera encima. Los damnificados permanecen en un albergue temporal y en casas de vecinos y familiares. Entra siempre la comisión social en principio para dar unos apoyos inmediatos con mercados, colchonetas, etcétera, para poderlos albergar. Se hace un censo y ellos se pueden de pronto autoalbergar o se les busca un albergue temporal. Ante el incremento de las lluvias y la proximidad del invierno y con la cifra de 45 mil viviendas en zonas de alto riesgo, el llamado a las autoridades de Medellín es a mantenerse alerta ante posibles deslizamientos. La temporada de lluvias se extenderá hasta diciembre.